Seguridad, seguridad, seguridad Y llamada general, llamada general Aquí tarifa tráfico, tarifa tráfico, tarifa tráfico Seguridad y tarifa tráfico Operaciones de salvamento Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y salvamento en el estrés de Gibraltar Y en la parte oriental, parte oriental del estrés de Gibraltar En posición no conocida, no se conoce exactamente la posición Pero entre Punta Europa, Punta Europa y Punta Almina Se está buscando una embarcación madera en madera Color azul, color azul Cinco metros de flor aproximadamente De cinco metros Con seis personas a bordo Seis personas a bordo Por favor, a los barcos en la zona Se ruega extremen la vigilancia Y informen de cualquier avistamiento Aquí tarifa tráfico Fin de la información Con seis personas a bordo Tengo miedo. Me asusta este futuro. ¿Qué me espera aquí? Una nueva vida. ¿Qué vida me deparará esta tierra? ¿Dónde están mis hermanos? Algunos mueren. Otros llegan a las montañas. ¿Y a dónde puedo ir yo? ¿Qué nuevos hermanos encontraré en esta soledad? Hay más hermanos. Te pueden ayudar. Tienes derechos. ¿Qué derecho obtendré si esta no es mi tierra? Los mismos que todos los demás. Pero hay que luchar. Sí, hay que luchar. Luchar. Sí, hay que luchar. Tenemos que seguir adelante. No sé cómo los europeos son diferentes. Lo he visto en la televisión. No nos van a dejar. Claro que sí. Aunque sean diferentes, seguro que nos entenderán. Somos personas igual que ellos. Bueno, primero llegamos vivos. No se ve nada. Mira qué olas. El mar está agitado. ¿Abdú? ¿Qué? ¿Abdú? ¿Qué? 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 ¿Pueden haber patrullas de estas que salen de repente? ¿Abdú? Mira, mis niños. ¿Qué? ¿Qué? No se mueven. Están fríos. ¡No! Dios mío. Ayúdanos. No, 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 no. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Seguir adelante. Seguir adelante, Abdul. Hemos de ser fuertes. Musa nos está esperando y nos ayudará a salir de aquí. No podemos quedarnos aquí. Vamos. No, 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 no. Así estáis de mi vientre, llenos de vida, alegres, ilusión de mi vida, mi esperanza ahogada en este mar. ¿Qué? ¿Qué importa que me arranquen el corazón? Pues mi amor ya se lo han llevado. ¿Qué importa si existe alguna razón? Si mi alma la han destrozado. El mar que lame la arena y mi existencia con ellos. Un silencio de pena y silencio llegó entre estas maderas. La angustia cayó mi voz. Desanimó mis fuerzas. La angustia cayó mi voz. La angustia cayó mi voz. Gracias. La, 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 la. La, 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 la. ¿ien viene GPU? Vení vení. Vanoso por aquí. ¿Todo bien? Hola que tal. Hola. Sentados. Hola hermanos, bienvenidos Gracias ¿Cómo fue el mal? Muy mal ¿Sí? Bueno, necesitas el libre árbol, seguro ¿Todo bien? Bueno hermano Estamos hambrientos Y los bebés de Sara no han aguantado Una nueva vida Pobres niños, ¿por qué? Esto no merece la pena No quiero Bienvenidos ¿Cómo fue el mal? Muy mal tío, muy mal Hemos pasado muy mal Sin los bebés de Sara De verdad no nos merecemos esto Pero debe ser fuerte ¿Por qué tenemos que sufrir tanto para llegar aquí? Ahora tienes que parar Os tengo que organizar un viaje El contacto en Madrid Madrid Sí, Madrid Tenemos amigos allí Aunque las estén pasando mal Yo no puedo ofrecer más Ahí tienes Algo de comer Gracias ¿Qué pasa? Tienes trabajo Es difícil Yo me fui de ahí Y gracias a mi patrón que me ayudó Vivo aquí Y cuidaron sus vacas ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Hay heredadas Algunos nos odian y no quieren vernos Nos retenen Nos maltratan Nos separan Y nos insultan Hay algo que está mal por allí Son buenos Pero hay algo que falla Hay algo que no funciona muy bien por allí Tengo sueño Necesito descansar Sí, tienes que descansar Mañana temprano Os vais y llegar a los rebus Descansad porque esto acaba de empezar Gracias No creo que nos pase nada Tengo fe en este futuro Tengo fe en este futuro Aquí estamos en busca de nuestro sueño Sin miedo Anhelando la victoria incansable ¿Será espejismo? ¿Perseguimos primera? No Tenemos la fuerza y el apoyo incondicional de nuestros hermanos Y la ilusión tenaz De ser por fin Libre y sin cansancio Ni llantos ¡Gracias! 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 la carretera a la fachada. ¿Cuántos coches? Lo cargan todos en camiones y funetas. ¡Abdú! Tienen mucho dinero. Pueden hacerlo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer esto? A ver, Abdú, no te preocupes de ello. Preocupémonos de otra cosa. Recuerda lo que dijo Mustard. Cuando bajas del autobús, no hables con nadie. Busquemos lo que nos dijo el lavapiés. Tengo el nombre de la calle y espero que podamos encontrarla. Le encontraremos. Espero. Creo que va a funcionar muy bien, ¿eh? Bueno, tres, dos por cinco. Se ve bien, se oye muy bien. ¿Soy nuevo? Tengo nuevo. ¿Dónde están los clientes? Hoy no viene nadie. ¿Va a preguntar? No. Hola. Hola. Guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué decías? Bueno, tengo todas las músicas. Son nuevos. Este es bueno, este es bueno, este es nuevo, este es nuevo. Bueno, búsquete lo que te quiero. ¿Cuánto vale? Dos por cinco, dos por cinco. Muy barato, ¿eh? Sí. No hay tres, dos por cinco. Se ve bien, se oye bien. Dios mío. Qué bonito. Mira esta tienda. ¡Uh! ¡Qué edificio más grande! Mira este coche, qué bonito. Creo que podemos hacer grandes cosas para así. Abdu, aquí sin dinero no podemos hacer nada. Mira a estos hermanos. ¿Qué están vendiendo? ¿Y por qué corren? ¡Busca a una lavaria! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí es! 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 No, a las 7 es muy tarde por mí. Porque los periodos tienen que llegar antes. Lo que me pasa el otro día, el domingo pasado. Y si mis clientes están quejando, joder tío, por favor. Que tengo que mantener mis clientes, que los periodos no pueden tardar, sobre todo el correo, porque les encanta mucho, ya sabes. Así que... Por fin, aquí hay más hermanos. Ok, ok, vale. Este es un poco leado, pero... Pues, batallamos dentro de uno a otro, ok? Bueno, lo hace. ¡Hey! ¡Hola hermanos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola buenas! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gracias hermanos! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí estamos. ¡Ah! ¿Soy de Nueve Romusa? ¡Sí! Somos nosotros. ¿Cuántos sois? ¡Cinco! Ah, ok, háblalo con él. Sí, y nos dijo que nos podría gritar con el tema de los papeles, y el trabajo, y también la casa. El tema de los papeles, el trabajo, y la casa. Bueno, entonces, sí. Pues, los papeles... ¿Es de cuando habéis llegado? Bueno. Sí, sí. Acá vamos a llegar. Pues, vamos a intentarlo, primero los papeles. Y mañana vamos a un sitio, a ver qué podemos hacer. Y quizás no sea fácil. Y mientras tanto, os tienes que ocultar. Pasaremos por una obra, a la versión del trabajo. ¿Y por qué ocultarnos? ¿Por qué ocultarnos? Porque nos arriesgamos a algo. Nos pueden detener. Sí. Nos pueden detener. No, no, no. ¡Morena! ¡No! ¡Si te pillas en costillo! ¡Ay, esto ya está la polla si no estuviese aquí! ¡Ya te digo! ¡Vaya mierda de burro! Amigo, ¿dónde dejo esto? ¡Joder, negro, tronco! ¡No me estés todo el día preguntando! ¡Déjala ahí, joder! ¡Bien, amigo! ¡Y no me llames amigo, coño! ¡Manolo, deja el negro ya y di él lo que tiene que hacer! ¡Estoy hasta los huevos del negro! ¡Todo el día igual! ¡Para esas cosas, mejor que se vaya a su puta casa! ¡Digo yo, ¿no? ¡Hombre, digo yo! ¿Por qué dirás estas cosas? ¡Yo quiero trabajar! ¡Esto me va a ayudar! Bueno, no estoy en mi tierra. Tendré que aguantar. ¡Manolo! ¡No! Estas vegas son muy jodías. ¡Joder, Johnny, tío! Estás muy gay tú, ¿eh? ¡Llamo al negro! ¡Tú! ¡Abdul! ¿Qué? ¡Me llamo Abdul! ¡Y yo, tío Gilito! ¡Coge esa puta mierda y llévatela de aquí, hombre! ¡Vamos! ¡Manolo! ¿Qué? ¿Tú estás en un bocatito o no? Estás en un bocatito no estaría mal ahora, ¿eh? Y una piba también. ¡Ay, joder! ¡Sisto del riesgo laboral! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! Sí. Me gustaría trabajar en otra cosa. Acabo de llegar, no tengo otra opción. ¿Y qué sabes hacer? Quizás conozca a alguien que te pueda ayudar. Soy capintero. Sé hacer muebles. ¡Qué bien! Yo pinto y restauro muebles antiguos. Me gusta mucho la artesanía. Si quieres una tarde de estas, pues te pasas y te enseño lo que hago. Hermosa Alicia, me encantaría trabajar contigo y que me enseñe tus cosas. Estupendo. Pues... ¿Vamos a las seis? Vale. Estaré aquí mismo. Muy bien. Luego te veo. Vale. Vamos, lleno. Ya hemos acabado. Venga. Venga, Ioni. Venga. Venga. Vamos, lleno. Es que no sabéis, no sabéis Tu mirada nativa, ella que me atrapa Tu piel de arcilla y canela Yo estoy vestido de oscuro, no hace falta que me vea, tu ausencia me ilumina No es tu oscuridad, amor de fuego, es tu alegría, serenidad de tu melancolía Mi amor me visto ahora, para darte mis raíces, mi semilla, que abona tu tierra Con mi entrega la cuidaré y cada día te amaré ¡Gracias! 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 No te calles la boca y sales los papelitos de una vez, venga. Eso no puede ser, hay que no haber sido nada. Venga, los papelitos, niño, vamos. Joder, todos los días. Venga. Que no somos delincuentes. Cállate en la boquita, cállate en la boquita, ¿vale? Venga. Pero, venga, que lo tengo, pero bueno. ¿Crees que tenemos todo el día? Vamos. Pero tengo, tengo papeles, sí. Ahí tienes. Espera, aquí, me cago en Dios. Este se ha liberado. Tú. Los papeles. ¿Con qué? Los papeles. ¿Qué es eso? Este va afuera, además por la ciudad. Niña. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Los papeles. No me va a dar, yo no tengo. Esta también. Venga, Johnny, para afuera con ellos. Tú. Tú. ¡Eh! Arriba las manos. Venga. Y se marame los pies. Venga. La verdad, eso no puede ser. Vamos. ¿Tienes algún porrillo de esos que vendes en el retiro o no? ¡Eh! ¡Se escapa uno! ¡Mierda! ¡Voy yo! 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 ¡Voy yo quiero llevar por no tener papeles! Joder, macho. Todos los días así no puede ser. Esto es injusto. Todas las personas son legales, todos tienen los derechos de vivir. ¡Ninguna persona es ilegal! Tenemos que trabajar bajo esas situaciones no puede ser así. Joder, porque llevas disculpas, llevas a la promiseria, por no tener papeles, de carabazos, no puros carabazos, discriminación hacia los inmigrantes, que son los putos papeles, joder. Así no puede ser, joder. La noche se tiñó de sangre, se llenó de patadas, se volvió asfalto, polvo y botas desgastadas, se cago de gritos, de uniformes y de armas, golpeando nuestras cabezas, arañando nuestras espaldas. El silencio de la noche, convertido en telarañas, en ruidos de sirenas, en puertas cerradas. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Todas las personas están buscando personas. Poder sanas. ¡Gracias! ¡Abreme! Tengo miedo, me persigue ¿Qué pasa? Ha aparecido la policía, le está pegando, le hace daño ¿A quién? A todos Siéntate, no te preocupes, ¿pero por qué? La policía Alicia, le está pegando con las porras, le hace daño ¿Pero por qué? La policía Alicia Tranquilos, tranquilos, a ti no te van a hacer daño, ¿vale? ¡Policía, abran! ¡Sal negro que te he visto entrando ahí! ¡Venga! Escóndete, escóndete ¿Dónde, dónde? Tranquilo, ¿vale? Que yo abro la puerta y hablo con él Que no te van a encontrar, ¿vale? ¡Abran, coño, que no tenemos todo el día! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me meto con los cojones que no tenemos nochecita hoy, ¿eh? ¿Eh, para bromas? ¿Dónde coño está tu oído al negro? ¡Señora! ¿Dónde coño está tu amigo? Aquí no hay nadie, puede que se haya confundido No entiendo nada ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¡Sale ahí, qué triste! Por favor, no me voy a hacer daño Tenía miedo, estaba asustado Venga Por favor ¡Suéltale! 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 ¡Déjala! ¡Polueve! ¡Alicia! ¡Corran, broma! Pensabas que te ibas a escapar, ¿eh? ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Qué puta madre! ¡Alicia, no llores! ¡No te preocupes! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Polueve! ¡No te preocupes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! Miro las paredes grisáceas, en mi piel sendas, brechas que apenas duelen. Existe en mis entrañas un dolor más grande, mi familia separada, intubiendo mi ausencia, sospechando mi estancia, en este centro sombrío, antesala de un viaje sin retorno, como el aquel que camina en sueño hacia un mundo desconocido. Este no es un sueño de noche, es mi pesadilla, 59 madrugadas, 60 días. Vengo del hambre y no quiero más, del sol quemando del hoyo de los demás. Vengo soñando, un sueño cruzando en mi cayuco la mar. Vengo herido de muerte y no quiero más. Vengo a dar mis manos, llenarlas de esfuerzos y sudor. Vengo a ser tu hermano, porque vengo de rechazo y de gasto. Vengo del dolor de mis hijos, de la amenaza de la guerra y la negación de la vida. Y la pena de mis ancestros esclavos y de sus ojos oscuros, llenos de matanza. Y no quiero más. Pudor que ahogas mis horas, como soga que aprieta el cuello. Se detiene el sueño de mi vida, como esposa aprisionando estas muñecas. Se encierran las ilusiones, embaldosas de ignorancia, ignorancia repleta de arrogancia. El tiempo ablasta mi alma, el miedo consume mis entrañas. Aquí dentro, encerrada, he perdido la noción de lo que es el día, condenada. Esta, esta no es mi tierra. Lastimada la inocencia, destruida la ilusión. Antes vivir del hambre, ahora vivir de la prisión. Dar tôm吻 y jon 손z INTRO buzen tripulación. Ven fácilние costa 9,5A. Estimula 3,5A. Acimparecarte el cuente a la altura marcha. Estimula 4,7A. Desimula 3,7A. FНА. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vuelos hay para Camerún? Primera clase, confort o turista. Si tiene pensado ir a algún safari, tenemos una oferta súper especial en Rizor África. ¿Qué? Sí, sí, el Rizor África es un complejo spa muy bien equipado con apasionantes excursiones. ¡A maravilloso! Mire, lo único que quiero es un billete para Camerún. Allí me están esperando. Muy bien. El primero hace a las 19.15. Sí, cualquier cosa será maravillosa antes que seguir en este país. Y si nos cierran los ojos, ¿qué veremos? Si nos humillan, ¿a quién amaremos? Si nos ahogan, ¿dónde viviremos? Si nos insultan en silencio, lloraremos. Si no es aquí, que sea allí, que mi amor me guíe donde está tu mano. Porque aquí no hay aliento si no estás a mi lado. Porque vale más tenerte cerca, sentir tu piel y tu mirada tierna. Porque vale más vivir despierta sin la pesadilla de tu amor lejano o tu cuerpo entre rejas. Porque te quiero. Porque te quiero. Te mando a mis labios ser nosotros y una vida nueva. Ya. Y cuando te quiero. Mi disclaimer enércio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video